Domingo Alonso Grup, empresa líder en Canarias en la distribución de vehículos, quiere acelerar la transición hacia un modelo de movilidad urbana sostenible. Y por ello, a su carpeta de negocio, ha incorporado la importación de Silence para el mercado regional. La llegada de Silence Canarias se ha oficializado en un acto celebrado este jueves 8 de marzo en los Jardines del Atlántico, un espacio junto al mar en el que se respira naturaleza. Este fabricante de motos eléctricas que diseña, desarrolla y fabrica su propia gama de scooters eléctricos de dos y tres ruedas, ofrece una serie de productos innovadores y adaptados a las necesidades de un mercado en permanente cambio. Para Domingo Alonso Grup representa una oportunidad para liderar el cambio a un modelo de movilidad sostenible y necesario. Hemos encontrado el producto adecuado. Hemos estado buscando un par de años ya y hemos encontrado justo en Barcelona, o sea, encima es producto nacional, lo cual nos orgullece. Y es Silence, por lo cual estas motos son motos para trabajar, aunque va a salir ahora un modelo o también para privado, pero la base de los primeros productos que han salido son para policía municipal, para administraciones públicas, para la entrega dentro de ciudades. Domingo Alonso Grup contará en una primera fase con un furgón a exposición para la visita a clientes y en una posterior con una flagship store Silence en la isla de Gran Canaria y en la isla de Tenerife. La primera fase nos vamos a centrar en acudir hacia lo que es las empresas, administración pública, agentes de movilidad, fuerzas del orden público. Sobre todo nos interesa mucho el tema de empresas de paquetería, entrega paquetería, entrega de comida, delivery food y a partir de ahí vamos a ir poco a poco metiéndonos en una segunda fase que va a coincidir con la llegada de un nuevo modelo, que es el modelo S01 que está enfocado a particulares. La marca, que cuenta con una I++I propia, sigue con su objetivo de expansión para crear a corto plazo una red de distribución nacional e internacional. En la actualidad, Silence cuenta con tres flagship stores en España. Es una oportunidad fantástica, no solo la introducción en el mercado canario en sí, sino especialmente hacerlo de la mano de Domingo Alonso, un grupo líder en este mercado y nos unimos la empresa líder en la movilidad sostenible, especialmente dentro del mercado de empresas. Además de una representación de Domingo Alonso Group, liderada por su CEO Oliver Alonso y Roberto Dávila, responsable de la Mobility Division de este grupo, a este acto asistieron José Ramón Fontán, director de Operaciones de Silence Canarias, Marsal Ferreras, director de Operaciones de Silence, así como cargos de la Administración Pública Canaria, representantes de las fuerzas de orden público y empresas del sector del reparto de mercancías y comida, así como compañías del ámbito del rentacal. Gracias. 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 Gracias.